¡Muy buenas gente! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura. El día de hoy vamos a tatuarnos series de mi infancia. Vamos a coger todo lo necesario y nos vamos para el estudio. Os podéis preguntar cómo que me voy a tatuar las series de mi infancia. Sí, sí. Tengo un brazo en el brazo izquierdo lleno de tatuajes de diferentes series de toda mi infancia. Y bueno, pues hoy toca empezar a rellenarlo y creo que van a ser dos tatuajes los que van a ir en el brazico el día de hoy. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo para ver qué estilo de tatuajes me he hecho. Y dime en la caja de comentarios si sabes a qué serie pertenecen. Vamos dirección a sacar el dinero pertinente para pagar los honorarios de nuestro queridísimo tatuador. Y luego seguidamente iremos a recogerlo a su casa, que es bastante temprano, son las 4 menos 4 más o menos. Así que nada, iremos a recogerlo y directos al estudio. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola! Vamos a hacer unos pinchoneos a tatuarnos. Vamos al lío. Acabamos de llegar a la mina Tattoo Studio. Una de las cosas curiosas que tiene este estudio es que no solamente es un estudio de tatuajes, sino que también es una galería de arte. Veas que aquí pueden venir artistas a colocar sus obras. ¡Muchas! ¡Gracias! Chavales, os voy a dejar en el primer comentario, ahí fijaos, tanto el Instagram de la mina por si queréis ver lo que hacen o por si queréis venir a tatuaros, aquí con mi coleguita el Charly, haciendo un trabajo fino fino. Bueno gente, ahí tenéis la mitad del tatu, porque no nos da tiempo, me tengo que ir a teatro y no me da tiempo a terminarlo. Así que nada, mañana volveremos a terminar la olla de la codicia y ahí detrás irá otro tatuaje por ahí. Así que nada, para ti van a ser básicamente un segundo, para mí 24 horas. Mañana no, Memo. Bueno gente, estamos en el día 2, vamos a terminar el Don Tattoo. Vale, ya hemos hecho el primer tatuaje, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a descansar, vamos a refrescarnos y volvemos con el segundo tatuaje. Segundo tatuaje, guapísimo. Volvemos a la cama, vamos a ver si no nos hace mucho daño. Vamos a ver si no nos hace mucho daño. Vamos a ver si no nos hace mucho daño. Vamos a ver si no nos hace mucho daño. sabes que te duele, sabes que lo pasas mal, pero es que no puedes dejar de tatuar cada vez. Pero es como una droga pero totalmente al revés, porque es una cosa que te duele, o sea lo pasas todo mal un rato y luego ya toda la vida guay. Y lo otro es al revés, vas a pasar un rato de puta madre y luego toda la vida todo jodido. Es tal cual el comentario que contiene una droga. Bueno gente, ese es el resultado de este video. El resultado final de los dos tatuajes, uno ahí y otro por ahí. Bueno ya sabéis que si os queréis venir a tatuar a la mina Tattoo, os dejo por abajo todas las redes sociales y demás. Ya sé lo que tenéis que hacer, compartir este video si queréis ver un lugar guapo donde tatúan, porque la verdad que está increíble. Aquí tenéis detrás al señor Charlie Tattoo, el artista y el artífice. Así que nada, dale a me gusta y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!